¿Qué tal chicos? Yo soy Nil, bienvenidos a un nuevo Daily Vlog, tranquilos, tranquilos. Hoy no va a ser un Daily Vlog, me sale mal comentarlo. Hoy voy a comentar unas cuantas cosas del canal que me gustaría que supierais. Lo primero de todo, el otro día vi un comentario que dijo que el saludo, no, el saludo no, lo del final, lo que digo de que me podéis seguir por Instagram, por la calle, o por Twitter, o no sé qué digo, que me sale solo. Pues me dijo que es de Tony en sí, en serio que no he visto sus vídeos nunca y no lo he copiado expresamente. O sea, en verdad, Tony en sí, si ves este vídeo, sé que no lo vas a ver. Tony en sí, si no lo conocéis, es un youtuber que tiene, bueno, ahora tiene un canal bastante abandonado porque me he mirado su canal, perdón por la voz, pero estoy resfriado. Tiene el canal un poco abandonado, lo que decía. Otra cosa, chicos, esta semana va a ser un poco de tranquil, porque aún tengo el móvil, no me gusta nada grabar con el móvil, de verdad. Así que voy a hacer un tag, un vídeo que sí que os vais a cargar, que flipas, porque ya os digo que os va a molar, va a ser bastante heavy. Pero este vídeo, el de hoy, quería hacerlo para actualizar un poco y decir qué tal iba al canal y eso. Primero de todo, chicos, quería que supierais a qué hora subo los vídeos. No sé si os habéis fijado, pero los subo siempre a las 6 de la tarde. Tenéis que pulsar la campanita esa que está al lado de suscribiros, no sé si la veis, os pongo una foto por algún sitio, donde sea, aquí, aquí, no sé. Pero al lado del botón de suscribiros hay una campanita y si no la tienes pulsada, que esté como activada, pues no vas a recibir cuando tengo el vídeo subido. Aún así, ya os digo que todos los días los vídeos los voy a subir a las 6 de la tarde. Esto lo digo porque no lo había dicho en ningún otro vídeo. Y otra cosa, una idea que creo que os va a gustar bastante. ¿Queréis salir del canal? Pues he terminado en una idea que creo que puede estar bastante chula. Y es que, ¿sabéis si al final de los vídeos hago lo de decir adiós? Sí, ¿no? Sí. Pues si me mandáis un vídeo en el correo que dejaré debajo o me lo podéis pasar por Instagram, por Twitter, por donde queráis. Si no os da vergüenza subirlo a las redes sociales, pues yo lo cojo y lo pongo. Solo etiquetadme y tampoco es que reciba muchas notificaciones. Ya os digo que lo único que tenéis que hacer es decir adiós y enfocar la mano hacia la cámara. Pero lo podéis hacer de muchas maneras, no lo sé. Dadle al coco. Así que ya lo sabéis, dejaré un correo debajo. Podéis enviarme lo que queráis ahí, ¿sabéis? Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Lo siento, esto ha sido muy corto. Pero no tengo la nueva cámara aún porque Black Friday es el día... ¿Qué día es? El 27. Ya sabéis que podéis seguirme por Instagram, por Twitter y por la calle. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!